Acabamos de terminar este fin de semana nuestro gran certamen gastronómico del cerdo ibérico, que la verdad es que ha sido un gran éxito. Hemos tenido la suerte de contar con la visita de muchísimos extremeños y de muchísimas extremeñas que han querido estar con nosotros y la vida sigue y este fin de semana Barca Rota tiene otro gran evento. En este caso va a ser el primer concurso monográfico del Mastil Español que lo vamos a celebrar en nuestro pueblo y que además es a nivel nacional. Hemos conseguido traerlo a Barca Rota, el entorno que tiene Barca Rota, tanto ganadero como sus paisajes, sus dehesas y sus pantanos y todo, hemos conseguido gracias a que el alcalde también se ha implicado en la colaboración. Lo que tratamos es de enseñarle al resto de criadores que van a venir por primera vez a Extremadura y en concreto a Barca Rota que vean los paisajes y las dehesas que tenemos aquí y más en un año como este, que es un año de esplendor maravilloso y se van a quedar yo creo que maravillados. Vamos a tener la participación de Mastines, de criadores de todas partes de España en nuestra finca El Aijón. Calculamos que entre 80 y 90 sería un número muy, muy, muy importante porque reunir ese número de Mastines, solo de Mastines, en un concurso es un tema que no es fácil hoy por hoy. La organiza en concreto UCME. UCME es un club que se llama Unión de Criadores para la Mejora del Mastín Español. Su presidente, que es don Francisco Torrijos, es un afamado criador de Mastín Español con el afijo Fuente Mimbre que a la vez va a ser juez internacional y viene desinteresadamente también y es muy especialista en la raza con lo cual tenemos garantizado unos juicios creo que bastante buenos. Se valora lo que es la belleza en concreto en general del Mastín, que no tenga ningún defecto bajo el estándar racial que tenemos, que nos regimos todos los criadores. Luego se valora mucho también, muy importante, lo que es el movimiento, que consiste en mover en línea recta para que el juez vea los aplomos, que no haya desplazamiento, ni haya ningún defecto en sus extremidades y luego en círculo y luego en estos, en parado. El Mastín es una raza que engancha, principalmente yo lo que más valoro del Mastín es la nobleza. Tú miras a un Mastín a los ojos y te quedas enamorado porque es un animal que desprende nobleza por todos sus poros. De hecho, ya puede tocarlo un niño pequeñito de un bebé y no le hace daño para nada. O sea, que es un animal que adora a los niños y luego es muy guardián de todo lo que se crie, tanto ovejas, manadas de caballo, manadas de vaca, con cochera, en fin, que es un perro que donde él se cría desde pequeñito lo que hace es defender, no atacar. Un animal que puede llegar a 110, 120 kilos ya en edad adulta, entonces solo con su ladrido, ese ladrido tan potente, ya lo que hace es ahuyentar a las posibles alimañas o a los posibles ataques de lo que él está defendiendo en ese caso. Yo soy criador con el afijo Fuente Rumbre, llevo bastantes años en la crianza y luego con Mastines toda la vida. Desde que mis abuelos tenían la finca siempre ha habido Mastines, mis abuelos tenían ovejas y siempre me ha gustado, ha sido la raza que siempre he estado enamorado de ella y sigo enamorado porque eso ya no es una afición, esto es una pasión, que es lo malo de los Mastines. En nuestra finca, el Aijón, en nuestra finca donde tenemos el pantano de Barca Rota que además está precioso con esta magnífica primavera que hemos tenido así que esperemos disfrutar de otro fin de semana maravilloso en Barca Rota.